Mire, Montserrat, indudablemente esto es un tema político, pero es un tema de una gravedad absolutamente fuerte. Y lo que yo veo de la acusación constitucional, con los antecedentes que hay hoy en día, es absolutamente oportunismo político de la extrema izquierda chilena, y no le están dando la seriedad que esto amerita. Yo, llegado el momento, si vemos que hay antecedentes sumamente serios y graves, yo no descarto aprobar esta acusación. Pero con los antecedentes que tenemos hoy en día, es absolutamente prematuro y oportunista estar señalando o levantando una acusación constitucional. Todos, a través de los medios de comunicación, han señalado de que el presidente firmó, de que el presidente hizo negocios, y lo que yo logro dilucidar a través de los medios de comunicación, es que no fue el presidente, fue la familia del presidente. Y un presidente de la República tampoco puede estar respondiendo por actos impropios, por actos de sus hijos o de sus familiares. Entonces, a medida que van recurriendo los días, si vemos que efectivamente la justicia está recabando más información, que el gobierno se abre a entregar más información al respecto, deberemos analizarlo en su debido mérito. Pero hoy en día, el estar adelantándose, ¿quién es el primero en acusar al presidente? Solo por oportunismo, la verdad que la ciudadanía también lo ve como repudia. Diputado, pero el presidente Piñera llevó a sus hijos a hacer negocios a China en relación presidencial. Ese es el nivel de compenetración que existe entre el home office del presidente Piñera y sus negocios personales. Él subió a sus hijos a un avión, los llevó a China a juntarse con los líderes mundiales en empresas de nuevas tecnologías, y a nosotros nos dice que él no sabe que hay un negocio de 152 millones de dólares que realiza su empresa con su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, un amigo de tal nivel de intimidad que lo fue a visitar cuando estaba con arresto domiciliario por el caso Penta. Todo esto no configura un escenario que excede con mucho la capacidad del servicio de impuestos internos y que apela precisamente a la honorabilidad que debe tener un presidente y que les toca a ustedes juzgar. Indudablemente todo lo que usted señala es absolutamente indefendible. Yo no puedo defender lo que usted señala. Es un hecho de la causa y es repudiable por todos los chilenos. Pero respecto al oportunismo ahora, de cuáles son los antecedentes fundados, habrá que analizar justo mérito, cuáles son los antecedentes para votar o no algo tan grave como es una acusación constitucional. Yo en este momento no me puedo referir si aprobaré o no, pero así como cualquier ciudadano ve todo lo que ha salido en la República, que encuentra malísimo, irrepudiable lo que ha pasado para la transparencia de la política chilena. También ve, por otro lado, un festival de codazos, quien salía primero a anunciar una acusación constitucional. Y eso es lo que la gente hoy en día no quiere. No quiere oportunismo de un lado y de otro. Oportunismo para hacer negocio, para ganar un par de millones de dólares en paraísos fiscales, pero al mismo tiempo ve una izquierda que está dispuesta a todo con tal de sacar réditos políticos. ¿Cómo lo ve el representante de la izquierda aquí en el panel, Alejandro Guillén, lo que dice el diputado Durán? Bueno, yo, como lo comprenderá, diputado Durán, yo no estoy ya a esta altura juzgando ningún interés personal, porque no soy candidato a nada ni lo voy a hacer en el futuro, pero yo no soy tonto. Y en política la ingenuidad se asocia a tonteras. Los hechos están claros. Aquí se firmó un contrato donde el 10% se hizo en Chile, se pagaron los impuestos, fue todo claro, y el 90% se hizo en Islas Vírgenes, en un paraíso fiscal, donde el propio presidente se ha comprometido a terminar con eso, porque él mismo considera que es una inmoralidad. Y además le establecen un pago de su parte en el negocio, y en la tercera parte, el tercer pago está condicionado a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre esa zona donde se explotaría Dominga. ¿Por qué razón se le exigiría a uno de los negociantes que no se produzca esa situación, sino porque él tiene la capacidad de impedir que eso ocurra? Perdónenme, pero uno no se puede hacer el tonto indefinidamente, pues diputado. Uno tiene que responderle a la gente. Lo que está pasando es claramente un hecho de cohecho. Está configurado el hecho. La prensa internacional lo reveló. Los antecedentes están. Los hechos ocurrieron. ¿Qué necesita usted para darse cuenta de lo que está pasando en el país? Y no es primera vez que este presidente se ve metido en escándalos que perjudican la imagen de Chile. Si la imagen de un presidente, que es un corrupto, ¿qué queda para el resto del país en el momento dramático que estamos viviendo? ¿Cómo le pide a la gente común y corriente que se sacrifique, que no se retire sus fondos previsionales, que piensen la pacha, que el mercado de capitales, si las autoridades están tirando las manos desesperadas? Yo creo que, francamente, que esto que ha ocurrido se sabía. Aquí hay un fiscal o exfiscal, el señor Guerra, que le dé explicaciones al país también. Un Congreso que formó una Cámara de Investigadores y que no tuvo estos antecedentes a la vista. Un Senado que, teniendo las facultades para declarar la inhabilidad al presidente, nunca se ha atrevido a ejercer esa facultad porque no tiene cojones. Entonces, ¿quién paga las consecuencias? El país o el desprestigio. Esto es gravísimo lo que ha ocurrido. Porque puede robar un ministro, usted lo saca, un general lo saca. Pero el presidente de la República, en democracia, esto no había pasado, en dictadura pasó, desgraciadamente. Pero nunca en democracia. Los presidentes chilenos, incluso algunos terminando su labor en la moneda, salieron a trabajar para ganarse la vida porque no tenían riqueza personal. Es el Chile Provo que construyó la imagen de nuestra República. Hoy día está hecha pedazo esa imagen. Y el presidente de la República es el primer responsable. ¿Hasta dónde nos hacemos los tontos? Y no cumplimos nuestras obligaciones. Más allá del oportunismo, ¿cómo va a comparar la corrupción del presidente de la República con los figurines que quién se pelea por salir primero en la foto? No hay comparación. Entonces yo le pido un mínimo sentido común y de decencia defender los intereses de su país. El honor del país. Y segundo, el cohecho. Si el presidente lo hace, ¿cómo controla hacia abajo? Cuando el alto mando del ejército comete errores, ¿cómo evita que se corrompa la institución? ¿Cómo evitamos que encarabineros pasen? Porque siempre decimos, no lo vimos en eso. Uy, qué grave esto. Habría que investigar. No podemos ser tan ingenuos cuando tenemos responsabilidad política como parlamentario de la República. Yo espero firmeza. Lo que ha pasado es gravísimo. Oiga, si me permite, primero, aquí en a él ha dicho el senador que es tonto. Él se está poniendo el sombrero, es problema de él. Segundo, él habla de que acá el Senado no ha tenido los cojones. Bueno, el senador ya va a cumplir ocho años como senador. Entonces, si él no ha tenido los cojones, también creo que se está echando la culpa a él solo. Él sí señala que tiene los argumentos, los medios de prueba, para imputar, imputar algo absolutamente grave por los medios de comunicación. Propio de injuria y calumnia de decirle al presidente de la República que es corrupto, bueno, tendrá que hacerse cargo en tribunales. Y también, si tiene las facultades del Senado, ¿por qué no ha iniciado una investigación de oficio si usted tiene antecedentes tan graves como los que usted señala? Primero, yo no estoy defendiendo al presidente de la República. No pretendo serlo. Y lo dije. Acá hay prisioneros de gobierno que están defendiendo lo indefendible. Y hay personajes que durante ocho años como senador no han hecho nada y ahora se suman al festival de CODASO de quien dice palabras más fuertes o más graves en contra de quien está golpeado en el suelo como es la máxima magistratura de nuestro país. Entonces, si él se va a dedicar a señalar imputaciones a través de los medios de comunicación, ¿por qué no hace lo que corresponde en tribunales? ¿Y por qué no hace lo que corresponde, como usted dice, con cojones, en el Senado? Yo creo que acá esto se debe investigar caiga quien caiga y deben ser los tribunales de oficio que operen. Se anunció que el servicio de puesto interno va a iniciar una investigación de oficio y al mismo tiempo el Ministerio de Justicia también lo va a realizar. Lo que tenemos que velar es que esto se haga con la máxima imparcialidad y que se investigue a fondo y que no pase lo mismo que ha pasado como en otros casos, como el financiamiento irregular de la política de muchos senadores y diputados que al parecer fueron mojados por Sogimi y otras empresas más. En respecto a eso, yo creo que es algo que se debe investigar, senador, y que espero que usted también se refiera a lo que pasó justamente con el financiamiento irregular de la política. ¿Quiere contestarle, senador Guillén? ¿O le damos la palabra a Álvaro Cárdenas? Adelante. Brevemente, varias veces he pedido la renuncia del presidente por acto de corrupción, así que no es primera vez que el diputado no esté informado es porque simplemente no lee los diarios. En segundo lugar, llevo un año haciendo gestiones en la Comisión de Constitución para que se habilite el mecanismo para declarar la inhabilidad del presidente. Y tercero, no distraiga la atención. Usted tiene que referirse al hecho. Usted tiene obligación. No es solo los tribunales que investigue el fiscal, que investiguen los tribunales, que investigue la prensa. Usted es parlamentario de la República y es comisión fiscalizadora. La Cámara de Diputados fiscalizadora, no el Senado. Ante la omisión de la Cámara, yo estoy planteando que el Senado actúe frente a una eventual inhabilidad del presidente. Pero usted tiene atribuciones. No culpa a los demás. Usted tiene que juzgarse. Y por favor, sin doble moral, acá lo que está en juego, es el interés de la República. Y créame, esto es lo peor que le ha pasado a Chile en democracia. Yo no conozco la historia de Chile, me gusta la historia de Chile. Más de 200 años a día republicana. Nunca un presidente tuvo un escándalo personal de esta naturaleza. Y no puede ser que miren todos para el lado relativizando, echando la culpa que la oposición, es obvio que la oposición va a sacar beneficio. Es obvio que el oficialismo se ve perjudicado. Es obvio. ¿Cómo lo resuelven? Cuando hay un consenso para aceptar esta situación y parar el carro porque en algún momento había que hacerlo. Aquí no ocurrió casos gravísimos diputados. Investigue la actuación del presidente de la República en el conflicto con Perú por la delimitación marítima y cuando se instaló la tesis y las puertas separadas. También lo denuncié como periodista. Me llamaron a la cancillería a parar el carro porque trabajaba en Televisión Nacional. Entonces, no es como usted cree que uno está apareciendo recién ahora. Hace rato que vengo denunciando esto. A ver. Y desgraciadamente otros que creen que porque son parte de una coalición tienen que relativizar o tirar la pelota a la galería. No, llegó la hora de no hacerlo más. Todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos facultad. La Cámara la tiene, el Senado también. Y estoy exigiendo en el Senado que se cumpla la facultad de declarar la inhabilidad al presidente. Y lo primero que la Comisión de Constitución elabore el informe porque nunca se ha aplicado esa facultad. Yo creo que la situación del país es tan dramática que hoy día hay que hacer eso. Entra otra cosa.